Hola amigas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo le vais? ¿Cómo estáis? Aquí con un nuevo video, esta vez hablaré de... Ya que los videojuegos están teniendo un gran mérito en el universo cinematográfico Pero no solo eso, sino también se está yendo un poco al universo de animación Con series grandes, con series animadas Así que, empecemos Series de videojuegos Han sacado series de Mario, de Sony, de Agri-Brinx Y muchas otras han sacado bastante, muchas series de videojuegos Pero aquí puedo, en mi opinión, los videojuegos que merecen una serie animada Número 1 Monster Hunter Podría ser un bombazo con un estilo anime y personaje que amemos mucho Enfrentando monstruos podría llegar a un estilo como el anime de Sao Freedom Hearts Sería un poco más complicada ya por la trama que representa el videojuego Y dudo mucho que haga un argumento tan impresionante o tan oscuro que trata el videojuego Ya que tiene personajes Disney como Mickey y Donald Goofy Pero me gustaría ver desde poco a poco al personaje de Sora Vamos con God of War Madre de Dios Solo imagina la historia y el trasfondo tan oscuro que podía tener Dios En esta animación brutal y mucha sangre Ojalá se haga una serie de poderoso Kratos Ya se están sacando una serie de Assassin's Creed Por eso vamos con una gran otra serie Y vamos con el Sultán Ya saben, de Príncipe de Perseo sería bueno recuperar esta saga Al menos con una serie animada Que la podríamos ver por TV o por Internet Al menos que puedan recuperar algo de esta esencia Ya que hace tiempo tuvimos la película Yo creo que esta serie tendría un gran potencial con una serie animada Con varias temporadas y buena animación Vamos con Ten World of Moves Dejamos un poco más el tema del combate A que fuera una serie más de misterio, de estrategia Que haga pensar mucho y la oscuridad que tendría como en el videojuego Sería increíble con un estilo de Death Note Creo que esta serie funcionaría bastante bien Y la animación que se vaya desarrollando un poco como lo que vemos con el videojuego Sería esplendido Ahora vamos con un tema un poco más infantil Con Animal Crossing Este tiene buenos personajes, muy misteriosos, muy increíbles El videojuego no es tan grande Pero los personajes son muy impresionantes Y creo que con una serie animada podría haber más trasfondo Ya como series como Yo-Kai o Pokémon Esto tiene un gran futuro Animal Crossing Se lo aseguro ¿Qué tal si vamos con los hermanos Super Mario? ¡Claro que sí! Una serie digna del amado juego de muchos Y animada super fantástica Amada por los fans Y aquellos que no Te aseguro que hacen una serie animada De los super hermanos Mario Tanto como Mario, Luigi, la princesa Peach Que salga Warrior Y lo hacen bien Te aseguro que muchos niños van a traerse más con Nintendo Y las versiones de Nintendo van a crecer bastante Pero bastante bien Y por último Que se también haga una pieza super digna Una pieza digna No como la basura que se hizo antes De The Legend of Zelda Si The Legend of Zelda Sería impresionante Se puede hacer tanto infantil Como un género adolescente O adulta O sea Zelda no Tiene para dar Para dar Y es que aprovechar a Zelda Y darle con todo Con todo lo que se pueda Porque creo que es las Esto podría ser La mejor serie de animación Que se puede hacer Y la creo que es un poco más La más fácil Ya que puede funcionar Esperemos que funcionen Las series animadas Con los videojuegos Ya que viene en Castlevania Assassin's Creed Y se ha puesto Que vendrán muchas más Pero estas son las que yo más quiero ver Con una serie animada Y tú también Dímelo Dímelo Cuéntamelo Así que me despido Chao chao